Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. El día de hoy les traigo un nuevo video de Fortnite, en cual vamos nosotros a darte a conocer noticias muy importantes y también a darte a conocer sobre todos los secretos de esta temporada de Fortnite, temporada 3 del capítulo 5 y en cual vamos a hablar sobre el apocalipsis de Fortnite en esta nueva temporada. Así es, vamos a darte a conocer todo lo que se ha estado dando a compartir de esta nueva temática que tenemos actualmente en esta nueva temporada de Fortnite. Antes de comenzar este video quiero invitarte a suscribirte al canal, compartir el contenido y recuerda activar las notificaciones para que te avise todos los nuevos videos que hemos subido aquí en el canal día a día. También puedes seguirme en mis redes sociales como las historias de Instagram, donde yo te aviso cada uno de los nuevos videos que hemos subido últimamente. Vamos a hablar primeramente del contenido que estará llegando en esta semana dentro del juego de Fortnite. El pack de inicio estará ya disponible dentro de lo que es en el juego de Fortnite, así es, este nuevo pack de inicio en cual consiste lo que es la skin todo estilo rojo, también cuenta con su estilo para LEGO, 600 pavos, una mochila y un picote, en cual estará ya disponible en estos días de esta semana. Que lo vas a poder conseguir a un bajo valor de lo que sería de dinero real para nosotros adquirirlo. Recuerda que puedes apoyar con el código de creador que te dejo aquí abajo en la descripción. También llega lo que es el nuevo club de junio, así es, este nuevo club de junio en cual ya se ha dado a revelar todos los cosméticos que tenemos, el estilo, estilo asiático con una máscara y también todo como armadura que contiene esta skin. En cual se ve muy bueno lo que es el diseño, también cuenta con su pico, su mochila, su estilo de LEGO, lo que son mil pavos, dos pases de batalla, tanto el pase de batalla para lo que es de Fortnite Battle Royale y el pase de batalla para Rocket Ninja. Y recuerden que muy pronto Fortnite va a dar la opción o va a implementar la opción de poder regalar lo que es los club de Fortnite a sus amigos y ustedes van a poder darlo a sus queridos amigos. Pero eso todavía no está implementado, pero si lo piensan implementar en un futuro. Déjenme saber en los comentarios si les gustaría la idea o no les gustaría la idea que implementen esa nueva función de poder obsequiar lo que son los club de Fortnite. Nuevas misiones, ya tenemos las primeras misiones y ahora ya se vienen nuevas misiones semanales para ese día de esta nueva temporada y también habrá misiones de historia que estaremos contando en un siguiente video. El nuevo pack de salvar el mundo ya estará disponible también, ese nuevo pack de salvar el mundo en cual es un skin con estilo amarillo, pico, mochila, estilo de LEGOs y 1500 pavos que estará valiendo dinero real posiblemente en cual vamos a tener. También podría salir alguna nueva skin o como la colaboración de Lethal Company que ya se ha dado a revelar esta nueva skin que estará saliendo junto a una mochila y a un pico en cual vamos a tener que estará disponible en esta semana posiblemente esta nueva skin. Entonces eso es lo que nosotros vamos a tener contenido de esta semana dentro de lo que es en el juego de Fortnite. Ahora vamos a hablar nosotros sobre lo que es el gran apocalipsis de Fortnite. ¿Por qué nosotros decimos que sería lo que es apocalipsis de Fortnite? Porque hay zonas muy importantes en cual ahora como la ciudad de Nitro que son ciudades donde nosotros tenemos que luchar para poder sobrevivir en estas grandes ciudades en cual tienen vehículos con todo tipo de defensas, con todo tipo de objetos que podemos reconstruir o construir y así nosotros defender lo que es esta zona y para nosotros luchar lo que es en esta batalla. Cada uno de los voces que se encuentra dentro de esta historia o dentro de este mapa en cual podemos encontrar con algunos vehículos muy chetados, vehículos muy personalizados y estos vehículos pues ir a la batalla para así poder sobrevivir en esta isla de Fortnite. Como les digo hay zonas donde se puede luchar entre vehículos, luchar en escenarios que son estilo apocalipsis. También encontramos lo que son aros que nos permite saltar de un punto a otro punto y en cual si vamos con los vehículos más personalizados va a ser increíble. Estos vehículos están muy chetados, muy personalizados en cual han dado a conocer que muy pronto tal vez Fortnite lo esté setando un nerfeo a estos vehículos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Les gusta o no les gusta lo que son estos nuevos vehículos Monster que se ha dado a conocer así el nombre de que está llegando a esta nueva temporada? Es una temática como les venía diciendo al principio del video estilo apocalipsis que nosotros tenemos en cual tienes que sobrevivir para ganar esta batalla de lo que sería de esta nueva temporada de Fortnite sin freno. En cual nosotros podemos ver todo lo que es la nueva temporada ha hecho que el mapa sea más grande. Aquí tenemos una imagen del mapa en cual se ha agrandado toda la zona o la zona principal donde le vamos a llamarle apocalipsis ya que es todo arena y todo lo que se lucha para poder sobrevivir en esta nueva temporada de Fortnite. Así es una gran lucha que tenemos que nosotros dar poco a poco y también zonas muy importantes donde se encuentra también lo que es la zona de tiburón que esta zona también es muy muy complicada de estar de pie para nosotros poder lucharlo. Lo cual también nosotros podemos ver algunas zonas importantes personajes como que las ranas también ha tenido algunos familiares de que forman parte de la historia de Fortnite. También tenemos lo que son los guantes de nitro que son similar a la cantana y tiene muchos poderes que podemos nosotros conseguir estos poderes de lo que son guantes de nitro. Recuerden que tiene un tiempo límite de uso para nosotros poder tener lo que serían estos guantes. Pero creo que lo que más chetado que está ahora mismo dentro de todo lo que es esta nueva temporada son los vehículos personalizados de cada boss que podemos conseguir. Son vehículos muy fuertes, vehículos que podemos nosotros tener muy personalizados y poder ganar lo que son cada una de las batallas de Fortnite. Y recuerden que también tenemos lo que es el bus de batalla que en cual se encuentra con muchas personalizaciones, también muchos rayos que podemos lanzar de este bus de batalla. Ese más más chetado que te encuentras dentro de lo que es en el mapa de Fortnite. Entonces es una experiencia apocalipsis que podemos nosotros vivir de la temporada 3 de Fortnite de capítulo 5 en cual está increíble. Y recuerden que también a beber lo que es la nuca cola, obtienes uno de oro que nosotros vamos a poder conseguir. Es una nueva bebida que ahora tenemos nosotros disponible dentro de lo que sería esta temporada de Fortnite. ¿Qué creen ustedes? ¿Les gusta o no les gusta lo que sería esta nueva temporada apocalipsis de Fortnite? A menos la parte de nueva de lo que es de Fortnite es todo referente a este nuevo apocalipsis de Fortnite que vamos nosotros ya a tener dentro de lo que es en el juego de Fortnite. También podemos ver que estará llegando un nuevo sniper que estará disponible dentro de la temporada. Su versión legendaria debería llegar y en cual estará quitando lo que es 138 en el cuerpo y 345 en la cabeza y tardará 2.7 segundos en recargar. Eso sería lo que estaría demorando. También Fortnite ya ha aprobado lo que es la actualización parche 30.30 que será la penúltima actualización de la temporada y llegará en julio. Esta temporada tendremos un total de 4 actualizaciones grandes de contenido. Y va a ser mucho contenido posiblemente que esté llegando en estos días dentro de lo que es en Fortnite. Que vamos nosotros a estar viendo muy pronto que vamos a tener. Y también las nuevas colaboraciones que se ha dado a conocer. Y pues eso es todo lo que nosotros tenemos por ahora dentro de lo que es en el juego de Fortnite. Así es, bienvenidos a lo que es Apocalipsis Fortnite temporada 3 capítulo 5 de Fortnite. Espero que les haya gustado este video. Si es así recuerda que pueden apoyar al canal escribiendo utilizando el código de creador MartínezJLR dentro de la tienda de Fortnite. Me ayudaría un montón. Con solo tener escrito el código de creador ya estás apoyando al canal. También les invito a unirse a la familia de miembros del canal en cual es un tipo de suscripción como existe en otras plataformas. Y en caso quieres unirte a la familia, dejo un enlace en la inscripción y al lado del botón de suscribirte. Tendrás un botón de color azul que puedes unirte a la membresía del canal. Tendrás insignias del canal al lado de tu nombre y también podrás usar emojis y entre otros beneficios. Gracias por el apoyo. Gracias por ver un nuevo video del canal. Nos vemos en un próximo video. Aquí te dejo algunos videos recomendados y hasta la próxima. Bye bye.